Las autoridades siguen siendo reiterativas con que los ciudadanos respeten el aislamiento social obligatorio, puesto que es evidente que en el municipio, en gran porcentaje, se ha incumplido con el confinamiento. Ante los anuncios hechos por el presidente de la República de extender la cuarentena, la Policía Nacional hace un nuevo llamado de conciencia. A las personas, por favor, acaten las leyes y las normas. Por favor, antes de que me inicie, digamos así, nuevo tiempo de cuarentena, informémonos bien cuáles son los nuevos que vienen del decreto, lo nuevo que viene del presidente, señor alcalde del municipio. No nos desinformemos, informémonos bien. A su vez, insisten en que un comparendo acarrea sanciones más graves en un lapso de tiempo. No es que solamente firmó y no ha pasado nada. De pronto ya cuando se inicie un tema más legal con sus comparendos, ya va a ser citado inspección de policía y van a empezar de pronto al tener los temas monetarios. De pronto el tema de un trabajo, en requerimiento de un trabajo, les recuerdo que esos comparendos es igual a un comparendo de tránsito, le queda en su hoja de vida y pues si usted de pronto no acude a la autoridad competente con el comparendo, va a tener de pronto después unas sanciones de pronto monetarias o hasta de pronto penales en su hoja de vida. Es por eso que se invita a la ciudadanía a acatar lo establecido y evitar sanciones por incumplimiento de la cuarentena.